¿Qué? Absolutamente todos los que hemos decidido comenzar en fotografía nos enfrentamos con un enemigo en común. El tan famoso y tan temido triángulo de exposición, pero que como todos esos miedos, una vez que lo conocemos, lo superamos, incluso aprendemos a quererlo, resulta que no podemos vivir sin él. En este video voy a tratar de explicarte de la forma más sencilla y con algunos ejemplos qué es y para qué sirve este famoso triángulo de exposición. Lo vamos a hacer sin ningún tipo de tecnicismo, sin ningún tipo de palabras complejas. Básicamente en buen castellano vamos a ver, a desglosar uno por uno los componentes de este triángulo y lo vamos a entender por fin de una manera muy, muy fácil. Para comenzar a entender este famoso triángulo necesitamos comprender su importancia. Y para ello necesitamos saber cómo funciona la fotografía o en qué se basa la fotografía. Básicamente la palabra fotografía se compone de dos palabras que son foto y grafos que junto al unirse significan escribir o pintar con luz. Y en palabras muy, muy resumidas lo que hacemos es que cuando nosotros apretamos el disparador de nuestra cámara, captamos los fotones de luz para formar una imagen. Imagínate los fotones como pequeñas pelotitas o pequeños puntitos que van rellenando el sensor de tu cámara hasta formar la imagen. Donde haya más luz, más iluminación, obviamente van a haber más de estas pelotitas, va a haber más información. Y donde haya menos luz, o sea, más sombras, va a haber menos pelotitas y por tanto menos información. Sin embargo, cuando estas pelotitas, estos fotones son muchos, son en exceso, la fotografía queda sobreexpuesta o lo que se conoce como quemada. Que son fotografías cuando están completamente blancos o estos cielos que son así completamente blancos sin ningún tipo de información. Bueno, básicamente fue porque recibió muchísima información lumínica. Y por el contrario, cuando la fotografía está sub-expuesta, es decir, está muy oscura, es porque no trabajamos bien los parámetros de nuestra cámara. Y el sensor recibió muy poca iluminación. Entonces, lo que nosotros hacemos con este famoso triángulo es ajustar los parámetros necesarios para que la cantidad de luz que entra al sensor de nuestra cámara sea la justa y necesaria para captar la fotografía. Eso, repito, en palabras muy resumidas. Se podría hablar por horas de cómo funciona este proceso, pero lo que venimos a hacer acá es aprender de manera sencilla. Así que si tú eres un fotógrafo profesional que está viendo esto o eres físico y estás escuchando que a veces digo una locura, entiende lo que es para que personas que no saben tanto del tema puedan entenderlo de una manera muy, muy simplificada. Ahora sí, vamos a detallar uno por uno. En primer lugar tenemos el ISO. El ISO es la capacidad que tiene el sensor de tu cámara de captar más o menos luz. En cámaras de iniciación como la que seguramente tú tienes o de gama intermedia, normalmente el sensor funciona bien hasta un ISO de más o menos 1600, 3200. Es decir, que por debajo de ese número 800, 400, 200, 100, tu cámara va a funcionar de manera correcta. Sin embargo, cuando nos empezamos a subir de ese número más allá de 3200 o más allá de 6400, vamos a presentar, vamos a comenzar a presentar en nuestra imagen algo muy, muy feo que se llama ruido digital o grano. Estos son pequeños puntitos que hacen ver a tu imagen poco nítida, que la hacen ver así como corrugosa o más o menos como si fuera una fotografía muy antigua. Bueno, es básicamente porque el ISO se te fue muy, muy arriba. Así que como te decía, en cámaras de iniciación o de gama intermedia, mi recomendación sincera es que el ISO no lo lleves más allá de 800, máximo 800. Por lo general, recomiendo trabajar en el ISO más bajo posible. En el caso de la cámara que yo ocupo, el ISO menor que me permite es 100, pero hay algunas que incluso bajan hasta 50. Así que mientras menos puedas, o mejor dicho, mientras menos ISO puedas utilizar en tu fotografía, va a ser mucho mejor. Antes de continuar con la apertura de diafragma, te pido que si no te has suscrito al canal y si te ha gustado este video, por favor suscríbete. El 95% de las personas que ven estos videos no están suscritos a mi canal y la verdad yo no entiendo por qué. Siguen viendo mi video y no se suscriben. Así que si tú eres uno de esos, te pido que por favor pauses un momento el video, vayas, te suscribas y luego volvamos acá. Ahora sí, sigamos con la apertura de diafragma. Como su nombre lo indica, básicamente nos expresa qué tan abiertas o cerradas están las paletas que componen el diafragma de nuestro objetivo. El diafragma no se maneja en la cámara, en el cuerpo de la cámara, sino en el objetivo. Y se representa con la letra F. Cuando trabajamos con aperturas de diafragma pequeñas, es decir, F1.4, F2.8, F3.6 o más o menos números bajitos, lo que significa es que la apertura o la amplitud de estas paletas es bastante amplia, están muy abiertas. Entonces con esto vamos a lograr dos cosas. En primer lugar, vamos a obtener una profundidad de campo que nos va a permitir enfocar una pequeña área de nuestra composición y vamos a dejar el resto desenfocado. Esto es muy útil en fotografía de retrato, fotografía de animales, donde queremos enfocar simplemente el sujeto principal y dejar el resto desenfocado. Y además de eso, vamos a obtener otro resultado, que es que al estar tan abiertas estas paletas, va a dejar entrar mucha luz al sensor de nuestra cámara. Si por el contrario nosotros trabajamos con Fs grandes, más allá de 11, 13, 22, lo que quiere decir es que el diafragma de nuestro objetivo va a estar muy cerrado y por ende va a pasar dos cosas. En primer lugar, va a traspasar menos luz hacia el sensor de nuestra cámara porque tenemos un hoyito muy muy pequeño y además de eso, nuestra profundidad de campo va a permitir que enfoque toda el área de nuestra composición. Esto, por ejemplo, es muy útil si nosotros quisiéramos hacer fotografía de paisaje, donde queremos que todo esté bien enfocado o fotografía urbana, donde también queremos que todo esté sumamente bien enfocado. En este caso, va a ser muy muy útil. Y por último, la velocidad de obturación representa el tiempo que tarda el obturador de tu cámara en cerrarse y abrirse para tomar una fotografía. Y básicamente, si yo utilizo una velocidad rápida, como podría ser uno partido en mil, que significaría una milésima de segundo, este movimiento va a ser así, sumamente rápido. Pero si por el contrario, utilizo velocidades lentas, como podría ser dos segundos o tres segundos, este movimiento va a tardar todo ese tiempo en subir y bajar el obturador. ¿De qué me sirve conocer esto? Básicamente, también afecta dos parámetros. En primer lugar, la luz, como te decía al principio. Básicamente, si yo hago el movimiento muy rápido, va a ser muy poca luz la que va a ingresar hacia el sensor. Pero si por el contrario, hago un movimiento muy lento, la cantidad de luz va a ser mayor. Entonces, para velocidades rápidas de uno en mil, uno en ochocientos, uno en cuatro mil, la cantidad de luz que está recibiendo nuestro sensor es poca. Por lo tanto, vamos a tener que compensarlo. Bien sea con la apertura de diafragma, bajando el número para poder recibir más iluminación o aumentando el ISO para que nuestro sensor capte más iluminación. Pero si por el contrario, vamos a utilizar velocidades lentas de dos, tres, cuatro segundos, vamos a tener que compensar de alguna manera esa gran cantidad de luz que está entrando. Bien sea cerrando el diafragma de nuestro objetivo o bien colocando un filtro ND o algún tipo de filtro delante del lente. Pero bueno, esa es la parte teórica. Vamos a pasar ahora a la parte práctica. Supongamos que tú sales a caminar con tu cámara fotográfica, sales a hacer fotos y quieres practicar el triángulo de la exposición. Tú estás caminando y lo primero que te encuentras es este camino con esta arboleda tan bonita que te estoy mostrando. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a partir del hecho de que vamos a mantener el ISO, como dije, lo más bajo posible para evitar el ruido digital. Entonces, suponiendo que tengo el ISO en 100, que sería el ISO que por lo menos mi cámara me permite el más bajo, vamos a tener que ajustar el resto de los parámetros. Como en este caso la fotografía es de una arboleda, es de una calle, se podría considerar como un paisaje, yo quiero que toda mi composición esté bien enfocada. Por lo cual necesito usar una apertura de diafragma grande, o mejor dicho, un número grande pero que la apertura sea chica. Esto es al revés. Mientras más grande el número, más cerrado está el diafragma. Así que si utilizo una apertura de diafragma, por ejemplo, f11, va a estar cerrado el diafragma, así que va a entrar poca iluminación en nuestra cámara, en nuestro sensor. Yo podría compensar eso con la velocidad de obturación, utilizando una velocidad lenta, por ejemplo, 1 en 150, 1 en 50. Pero es posible que si hay viento con una velocidad muy baja, las hojas de los árboles me salgan movidas y eso no es lo que quiero. Entonces, vamos a suponer que tengo un f11, voy a tener que trabajar más o menos en 1 en 320 para que la fotografía sea bien estática. Y si sigue siendo oscura, lo único que me queda es aumentar el ISO. En este caso, no hay otra forma de conseguir más iluminación natural, sino que aumentando el ISO. Pero eso sí, nunca jamás vayas más allá de 400 u 800 como te recomendé hace rato. El siguiente ejemplo práctico, sigamos en este camino, vamos caminando y de repente miramos a un lado, vemos una roca y encima de la roca hay una lagartija. Quiero hacerle una foto a esa lagartija, pero es un animal escurridizo, un animal rápido. Así que tengo que colocar la velocidad de obturación de mi cámara con un número alto, un número bastante rápido. Y supongamos que selecciono 1 en 640. Con esto en mente, tengo que cambiar los otros dos parámetros. Recordemos que venimos de un f11 y de un ISO 400. Bajamos el ISO a 100 porque queremos tener un ISO lo más bajito posible. Y con un 1 en 640, la fotografía me sigue quedando poco iluminada, me sigue quedando sub-expuesta. ¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Como es un animalito lo que voy a fotografiar es un retrato, aunque sea de un animal, sigue siendo un retrato. Básicamente a mí no me interesa tener enfocado todo el área, me interesa tener enfocado solamente mi sujeto principal. Entonces, en este caso, en lugar de subir el ISO, lo que yo puedo hacer es abrir mi diafragma bajando el número a un f2.8, un f3.6 para enfocar solamente mi animalito y además de eso voy a recibir un poco más de iluminación en el sensor de mi cámara. Y por último, como tercer ejemplo práctico, yo voy caminando por el mismo lugar y resulta que me encuentro un arroyo. Quiero hacer una fotografía de larga exposición como esta que está acá. Lo primero que tengo que hacer es conseguirme un trípode porque voy a trabajar en velocidades muy lentas y selecciono una velocidad de obturación de dos segundos. Pero resulta que ahora, como tengo una velocidad muy lenta, está entrando mucha iluminación a mi fotografía o a mi sensor y tengo toda la foto sobreexpuesta. Partamos del hecho de que no tengo un filtro ND, solamente puedo trabajar con los parámetros. En este caso, yo voy a tener que bajar el ISO lo más que pueda, lo sigo teniendo en 100, no lo puedo bajar más de allí y como es un paisaje, yo necesito que esté enfocado una sola parte de la fotografía, puede estar enfocado todo. Entonces, lo que hago es cerrar al máximo mi diafragma con, en este caso, un f22 y básicamente va a oscurecer la fotografía y me va a permitir a mí hacer esta foto de larga exposición sin la necesidad de usar un trípode. Y bueno, así puedo pasar horas y horas explicándote, dándote ejemplos de cómo funciona o qué parámetros utilizar para cada uno del tipo de fotografía que tú puedas hacer. Pero créeme que lo mejor es que tú salgas, pierdas el miedo al modo manual, experimentes con él y aprendas qué parámetros vas a necesitar en cada uno de los escenarios en los que puedes llegar a hacer fotografía. Una vez que domines eso, va a ser automático, va a ser inmediato el cálculo en tu cabeza y vas a poder hacer la foto sin necesidad de pensar en nada. Espero que este video haya servido para aclarar tus dudas, espero te haya gustado. Si es así, regálame un like y si no te has suscrito al canal, no olvides suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Bendiciones.